Unidad Educativa Particular Bilingüe, Alborada. Contamos con un local multifuncional, impartimos educación en general, excelencia académica. Contamos con laboratorio de computación y ciencias naturales, sala de audio-video, departamento psicológico, educación en valores, áreas de juego, espacios verdes, parqueaderos, servicio de transporte, academia de natación. Contamos con los niveles de preprimaria, de 3 a 4 años, y de primaria, de primero a séptimo año, con inglés intensivo, en todos los niveles, maestros, en constantes capacitaciones, dirección, avenida Quito, 2 cuadras, antes de llegar al estadio, teléfono, 2-9-12-535, horarios de atención, de 8 horas a 12 horas, y de 15 horas a 17 horas. Unidad Educativa Particular Bilingüe, Alborada, educamos con amor y responsabilidad.